Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista en Valor Futuro Televisión. Hoy lunes, comenzando el mes de junio, estamos con Gabriela Clivio, gerente de estrategia de Bank Trust Capital para poder analizar el rendimiento de los mercados y las principales noticias a nivel económico y a nivel mundial. Hola, Gabriela. Esa, Connie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Gabriela, bueno, comencemos analizando cómo estás viendo tú el rendimiento de los mercados ya que estamos iniciando este mes de junio en comparación con lo que veníamos viendo durante los otros meses de 2013. La verdad que si lo vemos a nivel internacional, este año no nos podemos quejar de cómo han rentado los mercados, digamos. La última semana ha sido una semana de ajustes en la bolsa americana, pero ahora los mercados en Estados Unidos están partiendo al alza, estamos con rentabilidades de cerca de un 15% en un semestre. O sea que la verdad que lo que se ha visto es un poco un desacople de lo que es los mercados más maduros, los mercados desarrollados con buenas rentabilidades versus Latinoamérica, que ha sido un sector o una región, digamos, que no ha sido muy favorecida por los inversionistas en lo que va del año. Gabriela, ahora trasladándonos a noticias en particular para algunas economías. China reportó algunos datos en cuanto a su PMI. ¿Cómo los viste tú estos correspondientes a May? Sí, China reportó las cifras de los PMI que fueron mejores que lo que se esperaba, bastante mejores que lo que se esperaba. Eso puede tener alguna incidencia en el precio de los commodities. No sabemos hacia adelante qué es lo que puede pasar. Lo que es cierto es que en el fondo las cifras de PMI anteriores de China o la desaceleración de la economía china tenía un impacto negativo en los precios de los commodities. Y eso se ha visto en el ámbito local, no sé, ponte tú en la caída que muestran los precios de CAP. O sea, hoy de hecho se está viendo una ligera recuperación en el precio del cobre y eso puede ser positivo para la economía local. En cuanto a Europa, Gabriela, los datos que vamos conociendo al parecer son más de lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Un desempleo al alza? ¿Cómo lo que pasa? Un desempleo al alza. Yo creo que la gran diferencia en Europa es lo que pasó a principios de mayo cuando básicamente el Banco Central Europeo decide bajar la tasa de interés. Hasta ese minuto el Banco Central Europeo parecía ser como Don Quijote persiguiendo molinos de viento, perseguía una inflación que sistemáticamente estaba más baja que su meta. O sea, un poco parecido a lo que está pasando acá en Chile con un banco central que tiene un ATPM de 5% con una inflación que sistemáticamente está por abajo de la meta. Yo creo que ese fue el gran cambio. O sea, lo que pase en Europa de ahora en adelante va más por el lado de presiones políticas para implementar programas donde la austeridad pese menos y donde en el fondo el foco empieza a ser cada vez más combatir esta situación de desempleo que en algunos países está por arriba de un 25%. Ahora, Europa como un todo, la eurozona esconde grandes diferencias, digamos, porque si vemos la cifra de desempleo en la eurozona, claro, es muy distinto el desempleo de España o de Grecia versus el desempleo de Alemania. Entonces, ese es el gran tema con las cifras de la eurozona. Lo que sí es cierto es que la posición de Merkel como abanderada de la austeridad está siendo puesta en tela de juicio, ¿no? Digo, sobre todo por Hollande en Francia. Gabriela, ahora, en Estados Unidos, que sabemos que es una de las economías más importantes, ¿qué estás percibiendo tú con respecto también a lo que se puede hacer con este programa de compra de bonos? ¿Cómo lo estás percibiendo? Lo que pasa en Estados Unidos es que en la medida en que salen cifras muy buenas de economía en el margen, empiezan a hacerse sentir las voces que dicen de que, bueno, ya es necesario empezar a retirar este estímulo monetario de la tercera ronda de alivio cuantitativo que empezó en septiembre del año pasado. En ese minuto, la Fed decidió comprar mensualmente 85 billions e inyectar a la economía, básicamente. Y lo que está pasando ahora es que, claro, las cifras del mercado de la vivienda están saliendo mejores que los que se esperaba. El sistema financiero como un todo recibió una mejora en su calificación de riesgo, una mejora en su outlook, en realidad. Entonces, claro, se empiezan a hacer notar las voces o hacerse escuchar las voces que dicen que va a llegar un minuto en el cual vamos a ver, se empieza a aproximar el fin de este alivio cuantitativo. Yo creo que todavía falta para eso. Si bien es cierto, se están empezando a escuchar estas voces, creo que todavía falta. O sea, la tasa de desempleo en Estados Unidos todavía sigue alta. El target de la Fed es un desempleo del 6,5%. Aparentemente, hoy estuve escuchando, de hecho, unas declaraciones del economista jefe Morgan Stanley que hablaba de que el 6,5% de desempleo se podría alcanzar recién a mediados del 2015. Y este es un tema no de esta última crisis económica, sino de, en los últimos, no sé, 20 años, cuando estuvo en Estados Unidos se está pasando que las crisis, una vez que se resuelven, nunca se llega a un nivel de desempleo igual al que estaba previo a la crisis. Siempre el nivel de desempleo ha ido permanentemente al alza. Entonces, esta es una preocupación, en realidad. Digo, cómo generar recuperaciones en las cuales la tasa de desempleo vuelva a lo que era originalmente. Perfecto. Gabriela, para finalizar, y ya aterrizando en Chile, ¿qué te parece esta opción de adelantar el recorte de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central que ya se sintió en la última reunión? Yo creo que el mandato del Banco Central es, básicamente, el perseguir una inflación que esté en un horizonte temporal en un 3%. Dado que la inflación está por debajo de esa meta de inflación, da pie para mí para que la tasa de política monetaria no esté en un 5%, sino que se rebaje. En su minuto se hablaba también de, como posibilidad, digamos, de hacer frente a la apreciación que tenía la moneda, cosa que ha desaparecido, porque en el muy corto plazo, el dólar, digo, trepó casi 20 pesos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que, en realidad, el Banco Central no debiera utilizar la tasa de política monetaria para intervenir en el mercado cambiario, porque se ha demostrado que este tipo de intervención o las intervenciones en el mercado cambiario tienen un efecto importante, pero muy acotado en el tiempo, y corto, en realidad. Entonces, a la larga, el tipo de cambio revierte a los fundamentos. Lo que sí es que es verdad, digamos, en el ambiente internacional en el que estamos, aparentemente, las tasas neutrales de política monetaria están más bajas de lo que eran antes. Entonces, una tasa de 5%, que hace unos años podía haber sido vista como una tasa neutral, es una tasa un poco contractiva. Entonces, tenemos una economía que, por un lado, en el margen se está desacelerando, y una inflación que está muy por debajo del rango meta, para mí hace sentido bajar la TPM. Perfecto. ¿Tú lo ves de aquí a el segundo semestre? Yo creo que antes del fin de año debiéramos bajar la tasa de interés, de todas maneras, digamos. Aún cuando, digo, todavía en las encuestas del Banco Central aparece como que la mayoría de los participantes, digamos, en estas encuestas de operadores financieros, dan como que terminaríamos el año con una TPM de 5%. Yo creo que, de hecho, digo, en la próxima reunión ya deberíamos estar pensando en una baja, no agresiva, pero sí de 25 puntos base. Perfecto, Gabriela. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te damos las gracias por estar una vez más con nosotros. Un placer. Comenzamos con Gabriela Clillo, gerente de estrategias de BanTrust Capital, para poder analizar todas las economías mundiales, tanto los datos que estamos conociendo en China, Estados Unidos, la zona euro, y también las últimas noticias que hemos conocido a nivel local. Que estén muy bien. Gracias.